Universitario y Juan Aurich empataron 2 a 2 Vamos a ver el increíble gol fallado por Guastavino Flores que no puede, aparece el uruguayo Guastavino, sale Galece Increíble lo que se falla Diego Guastavino que había anotado el empate para la U Y aquí en el epílogo del partido tuvo la gran chance de marcar el 3 a 2 Pero su disparo se fue por arriba